Todo surgió cuando la Seremia de Justicia de los Lagos quiso hacer uso de estas dependencias públicas para el Registro Civil y la Corporación de Asistencia Judicial. El edificio está emplazado en pleno centro de Puerto Montt y sin letreros hace más de una década. La entonces empresa Telmex viene ocupando las oficinas a raíz de un contrato de arrendamiento donde, eso sí, se exigía el pago correspondiente de rentas. El Consejo de Defensa del Estado, a petición del Servicio de Registro Civil, presentó una demanda de término de contrato de arrendamiento en contra de la empresa Claro, Claro Chile, y para la entrega de las oficinas que Claro ocupa a un costado del edificio de la Gobernación de Puerto Montt por calle Rancagua, desde el 98 al 2010, 2011, cuando nosotros tomamos conocimiento de esa situación de por qué esta empresa de telecomunicaciones ocupaba dependencias públicas. Los montos que se estiman adeudados a la fecha se sumarían aproximadamente 3.300 millones de pesos. Hoy el interés de la Seremia es recuperar este inmueble y destinarlo a su fin original, para el aparato público y para mejorar las condiciones de trabajo de sus funcionarios y la atención al público. Más de 10 años han pasado y para Velázquez claramente los mecanismos de control fallaron. Esa explicación tienen que darla los ex directores nacionales del Registro Civil, porque este contrato se firmó en Santiago y nosotros nos encontramos con esta situación cuando asumimos el gobierno y solicitamos las dependencias para habilitar oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial. Yo creo que ahí fallaron todos los mecanismos de control. Mínimo cuidado, esto no debió haber pasado. Se estima que en los próximos días la empresa Claro Chile sería notificada de esta demanda por rentas pendientes que ascenderían a los 3.300 millones de pesos. Inet Televisión intentó obtener un pronunciamiento de la compañía, pero ello no fue posible hasta el cierre de esta edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!